Hola mis queridos suscriptores, una vez más sean nuevamente bienvenidos a su canal Parándula TV. Hoy tenemos noticias de última hora, te recomiendo para que te quedes hasta el final, para que no te pierdas ningún detalle. Carolina Cruz busca ayuda urgente. Desde el nacimiento de Salvador, Carolina Cruz no ha parado de contar en sus redes sociales cómo avanza su proceso de crecimiento. Pero no solo eso, también Carolina Cruz inició con la misión de ayudar a los niños que sufren enfermedades que los afecten en su diario vivir y no tengan los recursos para acceder a buenos tratamientos. La bella modelo vivió en carne propia con su pequeño bebé, el sufrimiento de toda madre que debe lidiar con una enfermedad que ponga en riesgo a sus hijos. Así lo contó en día a día donde lloró, reflexionando acerca de esos niños que, a diferencia de Salvador, no pueden costearse atención privada. Desde entonces, la modelo celebra cada pequeño avance de su hijo, viéndolo como una bendición. Debido a todo el duro proceso por el cual atravesaron Carolina Cruz y Lincoln Palomeque en búsqueda de sanar la enfermedad de su segundo hijo y de darse cuenta que, contrario a ellos, hay miles de familias en Colombia que no tienen los recursos para tratar a sus niños, de esta experiencia nació Salvador de Sueños, regalo de Dios, la fundación que creó con el ánimo de buscar ayuda para esos pequeños que más lo requieren. Le puse así porque Matías significa regalo de Dios y él es quien ha estado ahí todo el tiempo apoyándome, siendo mi fortaleza, ama a salva y lo cuida como a nadie en este mundo. Finalmente, pidió colaboración y apoyo para que se conozcan todos los casos de niños que sufren problemas similares, como es el caso de la pequeña Evelyn, una niña de 11 meses oriunda de Montería que padece una enfermedad que médicamente no tiene cura, según indicó el diario La Piragua. La menor sufre epilepsia mioclónica y debe ser tratada de urgencia a una clínica en Cartagena para que reciba la atención que necesita y por esa razón Carolina inició la tarea de buscar ayudarla. Vale recordar que en días pasados ya había mencionado la creación de dicha organización que tiene por objetivo mostrar la mayor cantidad de sucesos donde los niños han sido diagnosticados con problemas neurológicos y no tienen la posibilidad de costear un tratamiento adecuado. Lamentó que muchas otras madres pasan por su misma situación pero que no cuentan con múltiples beneficios médicos. De allí nace su fundación Salvador de Sueños, regalo de Dios. Con lágrimas en sus ojos reveló que su pequeño llegó al mundo a enseñarme la fe, porque la fe no es tan sencilla de tener ni de sentirla. Es como ver que es una realidad lo que no vemos con nuestros ojos. Carolina Cruz con la historia de la pequeña Evelyn ha quedado devastada y pide ayuda urgente. Esta es la historia de Evelyn dada a conocer por el diario La Piragua y compartido por Carolina Cruz. ¿Qué te pareció esta noticia? Vamos a aperturar comentarios para que dejes su opinión. Recuerda que para nosotros es muy importante. Dale manito arriba y suscríbete para más noticias. Hasta pronto.